Esta nueva base china de espionaje en la isla de Cuba demuestra que la debilidad de Biden fortalece a los enemigos de la democracia y de los Estados Unidos. El presidente Biden, en vez de estar fortaleciendo, ayudando, relajando sanciones al régimen de Castro, debería estar presionando y aumentando la presión al régimen cubano y también al régimen comunista de China. Vamos a ver si el presidente Biden recapacita, si se da cuenta de los errores que está cometiendo, que está poniendo en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y también, obviamente, el futuro del pueblo cubano. Acabamos de llegar de vuelta al distrito y nos encontramos que el Wall Street Journal acaba de salir un artículo exclusivo donde dice que China y Cuba han hecho un nuevo arreglo para espiar a los Estados Unidos. Un nuevo arreglo para espiar. 100 millas de Miami, solamente 90 millas de los Estados Unidos, una base de espionaje electrónico, base de espionaje electrónico, donde van a intervenir e-mails, teléfonos, textos, radio, transmisiones militares, rutas de barco. Todo lo que tiene que ver con los militares norteamericanos lo van a saber los chinos porque van a estar estacionados en Cuba. La intención de China siempre sabemos que no es buena porque son comunistas. La intención es militar, poder saber lo que los militares norteamericanos están haciendo. Se han metido en el hemisferio, primero dando préstamos, después pagando infraestructura en diferentes países y ahora con una base de espías. ¿La administración Biden dónde está? ¿Cómo es posible que el gobierno norteamericano permita que esto ocurra? Hola, soy Carlos Jiménez, soy incongresista del Distrito 28 del Estado de la Florida y hoy nos despertamos a noticias que el Partido Comunista de China y también el Partido Comunista de Cuba se han unido para crear una base de espionaje en Cuba en contra de los Estados Unidos. Esto es otro ejemplo de que estas dos personas no son amigos de los Estados Unidos y que son nuestros enemigos. Así que si la administración de Biden quiere tener más negociaciones, quiere tener apertura con Cuba o con China, bueno, nada más que miren a esta imagen para ver que los dos están unidos en sus labores en contra de nosotros. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre cubanet oficial y únete al canal. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.